Sí, un especial que están a punto de presenciar porque nunca he hecho un top 10, solo por hoy muchachos, 10 jugadores que no pudieron retirarse con Chivas o América. El clásico es tema del momento, no solo por el encuentro, sino porque se está poniendo a discusión su identidad, donde algunos hasta afirman que el Monterrey contra Tigres ya es mucho más que el clásico de clásicos. Ese debate te lo dejo en los comentarios, porque hoy tenemos un especial, 10 jugadores que no pudieron retirarse con Chivas o América. Antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. 10. Tubo Gómez Jaime David Gómez Munguía nació en 1929 y falleció el 4 de mayo del 2008. Mejor conocido como el Tubo Gómez, se volvió ídolo en las Chivas. Jugó en la época del campeonísimo, donde consiguieron siete títulos en un lapso de nueve años. Fue un canterano que se convirtió en uno de los máximos símbolos del equipo de Guadalajara. Se destacó por su constancia bajo el arco y la manera en que sintió y defendió la camiseta rojiblanca. Es muy recordado porque en 1965 tuvo la ocurrencia de sentarse a leer una revista, recargado en el marco de la portería ante el poco trabajo que le daban los delanteros del Atlas. Le digo, préstame tu cuentito, era un chamaco, un pepín. Entonces me cuidé que el árbitro que andaba muy ocupado de aquel lado no me viera porque si no me expulsa. Y en ese momento me siento, me pongo en actudo de lectura y me toma la foto. Y ya me levanto y le digo, están servidos señores, todavía no se la acaban después de 50 años. Después de 14 años de gloria rojiblanca, se fue al Monterrey en el 64. Pasó por el extinto Deportivo Oro y se retiró con Fútbol Laguna en el 70. Sin duda, más de uno se quedó con las ganas de verlo de regreso. Número 9. Sague. Luis Roberto Alves Sague dos Santos nació en el 67, hijo de la leyenda americanista José Alves, mejor conocido como el Lobo Solitario. Sague fue criado en Brasil, pero su sueño era jugar en el América. Su primer gol fue contra Puebla, en la jornada 11 del México 86. De ahí en adelante, su espigada figura y su gran zancada y las ganas de trascender lo llevaron a conseguir 162 goles en la liga con América, para convertirse en el máximo anotador americanista de todos los tiempos. En 1996 pasó al Atlante, conjunto en el cual, tras mantener diferencias con la directiva, se marchó del equipo al final de la temporada en el 99. Y se planteó su retirada definitiva. Sague jugó oficialmente por última vez con las águilas en la derrota americanista en los octavos de final de la Libertadores del 98. Llegó a Necaxa en el 2000, y tres años después, Colo Rayo se retiró. Y aunque sí tuvo su partido de despedida conmemorativo contra el Barcelona, y como jugador oficial del América, el máximo goleador del club merecía un poco más. Merecía un último torneo, el cual nunca pudo ser. Número 8. Ramoncito Ramón Morales Higuera, nacido en el 75, jugador zurdo, habilidoso y encarador, fue un volante ofensivo que jugó casi siempre como lateral volante. En el 99 llega a las chivas rayadas del Guadalajara, bajo el mando de Ricardo Tuca Ferretti. Tanto en el tri como en las chivas, fue pieza clave. En el torneo del 2006, el Liga Mexicana consigue el campeonato con el Guadalajara, tras vencer a Toluca con un marcador de 3 a 2. Duró 10 años en el club, hasta que en el 2010, después de una tormentosa situación con Vergara, luego de que este lo quería forzar a jugar con el extinto Chivas USA, después de varias negociaciones, optaron por terminar la relación. Ramoncito, al ser agente libre, decidió por Tecos. Finalmente en el 2011, decide retirarse con ese equipo. Sin duda, Vergara no supo cómo tratar a una figura de la talla de Ramón Morales. De Toluca, cuando fuimos campeones, y ahí la primera palabra que me dijo fue, lograste tu sueño. Ese es el mejor momento. Y sabes qué, he tomado la decisión de dejar ya el fútbol. 7. Antonio Carlos Santos Antonio Carlos Santos, ex futbolista brasileño, se desempeñaba como mediocampista. Nació en Río de Janeiro en el 64. Llegó al fútbol mexicano en el 87 para el América. Desde su llegada mostró clase, calidad y sobre todo visión del mediocampo. Fue campeón de la Liga de la Primera División con el América en dos ocasiones. Tras un breve paso con el Loporto de Portugal, regresó a México de nuevo con el América. El negrito Antonio Carlos Santos logró escribir su nombre en la lista de las leyendas de Coapa, justo en la década de los ochentas. Fue transferido a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León para la temporada 94-95. Se dice que la razón de su prematura salida fue la llegada de Hugo Sánchez al nido. El brasileño había contraído nupcias con la exesposa del pentapichichi y no quiso entrar en conflicto con el mexicano. A partir de su llegada a los Tigres, se convirtió en un gitano de las canchas. Aunque su talento nunca decayó, mostró su genialidad en equipos como Veracruz, un equipo japonés de Hiroshima, Santos Laguna, Morelia, Atlante y para terminar por retirarse en Lobos Buap en el año 2000. Siempre crítico en sus comentarios y sin pelos en la lengua, arremete contra quien piensa que no está haciendo bien las cosas en su amada América. Y sin duda los americanistas, y sobre todo él, se quedaron con las ganas de verlo despedirse del fútbol con la del Ame por una última vez. No vemos por donde salir de un bache. No veo un sistema o no veo la alegría con que se debería de jugar el club. No veo pleitos ya entre jugadores. Somos un equipo grande manejado por gente chica. Número 6 Bofo Bautista Adolfo Bautista Herrera nació en el 75. El delantero pasó al club Guadalajara en el 2004. Bofo, desde que tiene uso de razón, ha sido aficionado de Chivas. Jugar en el Guadalajara siempre fue su sueño, y también el de sus padres. Los colores del rebaño le quedaban muy bien. Que aquí en México, el número uno era Chivas. Y eso fue donde él quedó ardido y dije, aquí se le respeta Chivas al número uno. Autor del gol que le dio el último título al rebaño sagrado hace ya más de una década. Desde el 2004 hasta el 2011, con una interrupción en Chiapas, el Bofo se despidió del cuadro rojiblanco al ir a Querétaro. Después de un paso muy tormentoso en varios equipos y reality shows, finalmente colgó los botines en Coraz Tepic en el 2015. Actualmente juega fútbol rápido. Sin duda, más de uno se esperaba ver su regreso, pues hasta se ofrecía jugar para el rebaño gratis. Yo voy a ser Chivas hasta la muerte, ya lo he dicho. Número 5 Alfredo Tena También conocido por su apodo como Capitán Furia, nació en el 56. Su etapa como jugador se desempeñaba como defensa central y era un líder nato dentro del campo de juego. Debutó con las águilas el 26 de mayo del 74 a los 17 años. Desde un principio, mostró grandes cualidades en el terreno de juego que lo llevaron a convertirse en el capitán de la escuadra azul crema durante casi toda su carrera. De esta manera, peleó grandes batallas demostrando su carácter duro y su amor por la camiseta, la que defendía a muerte ante cualquier rival. Es junto a Cristóbal Ortega el futbolista más ganador en la historia del conjunto americanista. 14 títulos en distintas competencias, la mayoría de ellos ejerciendo como capitán. Tena, a pesar de su posición de central, consiguió varios goles, la mayoría llenos de garra, de los cuales dos son los que más se le recuerdan. Uno desde la media cancha que le anotó al Atlas y el otro, el que él mismo llama el mejor gol de su carrera. Y sin duda, recordado por sus derechazos a Yayo de la Torre y por ponerse contra cinco de Chivas en la bronca monumental. Salió del nido de Cuapa en el 91, ya que en 92 se enroló con los tecos para jugar una temporada más y vestir raramente una camiseta que no era la amarilla. Alfredo jugó solo dos partidos con los tecolotes y se retiraría esa temporada. Una pena que el emblema más grande del Club América no se haya retirado con la camiseta de Cuapa como un digno homenaje y frente a su ofición en la Azteca. 4 tigre sepúlveda Guillermo sepúlveda rodríguez, nacido en el 34, más conocido como el tigre sepúlveda, jugaba en la posición de defensa central. Inició su carrera con los rojiblancos y fue integrante del campeonísimo equipo que obtuvo siete títulos en una década. Fue un jugador caracterizado por su fortaleza y rudeza, ocupando la defensa central de manera dura y fuerte. Sabía cómo ir a pelear todos los balones. Fue uno de los jugadores más carismáticos de la época. Mostrando su carácter viril, sepúlveda impedía los avances de los enemigos. El tigre es recordado por una famosa anécdota que se cuenta entre los aficionados. En la final del campeón de campeones del 64 contra América, el tigre fue expulsado del partido antes de salir de la cancha. Se quitó la camisa rojiblanca y la coloca en el suelo, señalándola y enviándole un mensaje a los jugadores americanistas. Con esa tienen, dijo el tigre. Después de 14 años de gloria en el 66, se fue a Jabatos de Nuevo León, luego a Oro de Jalisco para retirarse con ese equipo en el 69. Cualquiera hubiera apostado por su retiro en el rebaño. 3. Carlos Reynoso Carlos Enzo Ezequiel Reynoso Valdenegro, nacido en el 45, es un exfutbolista chileno, considerado una insignia histórica, que salió campeón tanto como jugador y como entrenador de la América. También es reconocido como uno de los más destacados futbolistas extranjeros de la liga mexicana en el siglo XX. Su debut como jugador de la América fue en el 70 y estuvo en el club durante 8 años. Gracias a Reynoso, el América obtuvo su logro más importante, Copa Interamericana en el 78, contra nada más y nada menos que el Boca Juniors, tras conseguir la anotación del triunfo. Se paró, quise al lado y le dije, no, no la vayas a tocar, porque la voy a meter. Y así fue, le pegué, cuando entró la pelota ya se había acabado el partido. Pudo más su amor al club que el interés propio. Fue así tan sorpresivo, lamentable y desolador, como el mejor jugador de la historia de la América, el mejor extranjero, se iba de las canchas, dejando un legado al que nunca, nadie siquiera, se ha acercado. El destino le tenía de paradas más emociones a Reynoso Americanista, en un futuro como entrenador. Y yo soy un tipo muy orgulloso con este americanismo que tengo, con este sentimiento que yo tengo, americanista, de ser el único técnico que le ha ganado una final a Chivas en el estadio Azteca, y se lo ganamos con 10 homies. Sin embargo, con los botines, vio sus últimos juegos en Nes al retirarse en el 80. Una lástima que no lo hiciera con el equipo de sus amores. Número 2. Fernando Quirarte Fernando Quirarte Gutiérrez nació en el 56, también conocido como el Sheriff. Jugaba en la posición de defensa central. Creció dentro de la institución jugando desde las fuerzas básicas. Debutó en la temporada 73. Fue campeón con el Guadalajara en la 86-87. Se caracterizaba por su excelente juego aéreo y muy eficaz en la marcación mano a mano, además de un liderazgo sobresaliente en el plantel. Fue un jugador totalmente identificado con el club y que siempre demostró su gran amor a la camiseta, el cual también vistió su padre, Fausto Quirarte. Su gran nivel en la saga rojiblanca lo llevó a la selección nacional, donde disputó como titular el Mundial del 86. Después de 14 años de trayectoria rojiblanca, decide hacer a un lado su amor por el chiverío y en el 87, sorpresivamente, se va al Atlas. Después a Leones Negros, donde se retira en el 90 con un paso discreto. Después de salir de Chivas se antojaba una última revancha, la cual nunca se dio. Número 1. Cuauhtémoc Blanco Cuauhtémoc Blanco Bravo, nacido en el 73, es considerado el último gran ídolo americanista. Considerado también como uno de los mejores futbolistas mexicanos de la historia. Es el segundo máximo volador histórico de la América con 153 goles. Debutó en 1992. Desde su debut hasta el momento de su retiro, pasó por varios equipos, pero siempre regresando a la América, siendo su último regreso en el 2007, cuando perdió la final contra Pachuca. Aún se recuerda su golazo en ese momento, que se creía el resurgimiento azul crema. Sus diferencias con la directiva le hicieron que dejar el nido y pasó por Chicago Fire, Santos, Veracruz, Irapuato, Sinaloa, Lobos Buap y finalmente con Puebla. En cada paso que daba a las miradas de miles de americanistas no se le perdían encima, pues nunca perdían las esperanzas de ver a su ídolo retirarse con el equipo de sus amores. Lastimosamente, sus roces con el actual directivo Ricardo Peláez hicieron eso imposible. Solo limitándose a un partido de homenaje, muy forzado, por parte de los festejos del Centenario, Blanco fue registrado formalmente en el equipo para disputar el partido, en la fecha 9 del clausura del 2016 frente al Monarca de Morelia. El jugador se retiró de esa manera, de forma definitiva del balompié profesional. Sin duda el americanismo se quedó con las ganas de un último torneo. En la actualidad es junto con Antonio Carlos Santos, uno de los detractores más grandes de la era Peláez en América. Sin duda su trayectoria así como las de los otros 9 da para un video personal. Si te gustó déjanos tu manita arriba, no olvides seguirme en mis redes sociales, aquí abajo están las ligas, puedes ver también aprovechando el clásico, ese top 9 de clásicos, déjame tu comentario acá abajito y si no estás suscrito recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir.